Tips básicos para tus suculentas, tus crasas, tus cactus. Voy a decir unas generalidades, pero ojo que hay excepciones. En general, necesitan poca agua. Uno piensa en un cactus, piensa arena, desierto, poca agua. Las crasas y los cactus ambas son suculentas porque almacenan agua en alguno de sus tejidos. En este caso tienen las hojas con reservas para la sequía. Y en el caso de los cactus es el tallo, pero no siempre es así. Plato ñoño, muchas veces las espinas de los cactus son hojas modificadas convertidas en espinas. Valga la redundancia. NERD! Estas le sirven de protección y también a veces para colectar más agua del rocío, ya que están en lugares muy secos. Lo que diferencia a los cactus de las crasas es que estos tienen areolas. Vendría a ser más o menos como las yemas en otro tipo de plantas. Ok, lo importante es que sepan que son en general plantas adaptadas para la falta de agua. Dejen secar bien la tierra antes de volver a regar estas plantas. Las mejores macetas, las de barro. Ya lo expliqué en un video anterior porque estas dejan evaporar más el agua y los excedentes que hay. Agujero de drenaje importantísimo. En general ven al sol directo o muy buena luz. Es muy importante en este tipo de plantas un buen sustrato. No una tierra que quede compacta, mía arcillosa. No, pongo primero una base de pometina, es una piedra que se consigue en viveros, muy fácil, muy liviana. Aparte no agrega peso y nada, ayuda mucho al drenaje. Y después rellenamos 30% de una tierra abonada, 30% de arena y después le pongo turba y perlita. Pueden poner una de las dos, pero fíjense combinar eso. Lo importante es que cuando reguen el agua, escurra bien, la planta chupe lo que necesita y el resto se vaya para que no pudra las raíces. Cuando se le falta agua se va a ver más bien así. Cuando le sobra agua se va a ver más bien de esta forma. Es muy común el ataque de cochinichas en este tipo de plantas. Agarramos un hisopo, un algodón, un cepillo, lo que sea y lo frotamos suavemente. Despegándolas. Si nosotros regamos la planta por acá arriba, a veces puede ser que se acumule agua acá y se termine pudriendo. Entonces mejor regamos acá, directamente por el costadito. Diablos, el audio de esta parte no se me ha grabado, así que vamos a doblarlo como si estuviéramos en un documental de Nachi o Discovery. Básicamente las suculentas tienen tres claves muy importantes. La primera de ellas es poco riego. Y cuando me refería a poco riego no quiero decir que gotees un poquito cada día, sino que esperes que se seque y vuelvas a regar. La clave número dos es que necesitan una buena luz. En algunos casos sol directo y en otros una buena luz indirecta. Y por último procura un buen sustrato que drene bien el agua. Uno de los peores enemigos es que se acumule agua dentro de tu maceta y que termine pudriendo las raíces. Porque para cuando te des cuenta habrá carcomido todo por dentro. Si quieren más vídeos de este tipo de plantas comentenme si sigo haciendo porque tenemos para... Nos vemos en la próxima. Chau.